El curso de dispensación de medicamentos en casos especiales estructurado por seis unidades en las cuales revisaremos conceptos teórico prácticos relacionados con la dispensación de medicamentos. Durante el desarrollo del curso realizaremos varias actividades dentro de las que tenemos encuentros sincrónicos, realización de foros y al final del curso ustedes deberán entregar un proyecto integrador en el que se pretende evaluar todos los conceptos adquiridos durante el curso. Mi nombre es Andrés Felipe Valencia, soy químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, actualmente laboro en la unidad de cuidado crítico pediátrico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Espero poder compartir con ustedes mi conocimiento y la experiencia adquirida para que juntos construyamos un aprendizaje que finalmente se vea beneficiado en nuestros pacientes.